Hola, bienvenido a nuestro canal de youtube de ZET Latinoamérica. Estamos en una época del año muy cerquita de las fiestas, de las compras de navidad, de las compras de fin de año y si bien venimos del Black Friday y seguramente ya has escuchado varios de nuestros consejos sobre cómo comprar de forma segura en línea, hoy vamos a repasar cinco medidas de seguridad que tenés que tener en cuenta para hacer las compras de fin de año. Medida número uno, ya saben que los sitios tienen que ser HTTPS, ya es una medida de seguridad que venimos hablando hace mucho tiempo y ya todos miramos hoy que por lo menos los sitios tengan ese candadito, pero la realidad es que ya no alcanza con solamente verificar que el sitio sea HTTPS. Muchos cibercriminales hacen sus sitios falsos con el protocolo HTTPS y ponen un certificado para que parezca que el sitio es seguro cuando en realidad no lo es. Entonces hoy en día también es necesario verificar que esos sitios tengan en la barra de dirección el nombre de la empresa. En el certificado, revisar dentro del certificado que también esté el nombre de la empresa a la cual estamos haciendo las compras o si hay un sitio que te parezca raro, un link que te parezca raro, siempre lo mejor es poner y escribir la dirección a mano y de esa manera evitar estar ingresando a un sitio falso. Segundo consejo, siempre es mejor comprar en sitios de confianza, sitios en los cuales hayamos comprado previamente, sepamos que son seguros o en todo caso utilizar medios de pago conocidos como Mercado Pago o PayPal y evitar poner los datos de la tarjeta de crédito en sitios que no conozcamos o en algún sistema de pago que resulte medio extraño. Si tienen dudas pueden googlear el sitio y buscar reviews, buscar comentarios de otros usuarios que nos digan si efectivamente el sitio es seguro y ya ha sido usado previamente. Vamos con la tercera medida de seguridad que es simplemente el sentido común. Desconfiar de esas super ofertas, de esos precios increíbles, de algo que es demasiado bueno para ser verdad. Si una oferta es demasiado buena mejor googleenla, verifiquenla y estén bien seguros de que se trate de algo serio y real y no de un fraude. Número cuatro, utilicen siempre equipos de confianza, equipos que sean seguros, es decir utilicen un celular o una computadora que esté actualizada tanto el sistema operativo como sus aplicaciones y que tenga una herramienta de seguridad instalada. De esa manera vamos a evitar que el equipo se infecte y pueda con algún código malicioso robar nuestra información bancaria o financiera. Y por otro lado hacer todas las transacciones siempre desde redes wifi seguras, redes wifi de confianza y evitar las redes públicas. Número cinco, si vamos a hacer compras en línea siempre es mejor hacerlas con tarjeta de crédito, ya que los cargos en una tarjeta de crédito son fáciles de reconocer o en todo caso lanzar el reclamo. Y además para poder identificar un fraude a tiempo recuerden revisar su estado bancario luego de hacer las compras. Así que acá hay cinco medidas para que tengan en cuenta, para que las compras de fin de año les sean seguros y para que pasen un muy buen fin de año. ¡Gracias!